Desde vinculación tecnológica y de la incubadora de empresas de la universidad existen esquemas de asistencia técnica y de apoyos a emprendedores. En este caso en particular es para jóvenes que tengan una relación con la universidad en tanto estudiantes o recientes graduados y con el gobierno de la provincia tenemos varias líneas de trabajos conjuntos en desarrollo de tecnología y en este caso en particular con el financiamiento o líneas de financiamiento para emprendimientos. Eso se vincula de pleno con las actividades que tienen los becarios de estímulo a la vocación emprendedora que están actualmente desarrollando sus proyectos de emprendimiento y en algunos casos están ya en situación de posible puesta en marcha. Entonces allí ya tenemos sujetos elegibles para estas líneas de financiamiento. Hoy se presentan los requisitos generales, luego se va a brindar acompañamiento también para la presentación formal de los proyectos. Sí, exacto y además las propias estructuras de la universidad, del centro de cultura emprendedora y la vinculación tecnológica y la incubadora de empresas van a estar a disposición para las diferentes líneas de financiamiento, se hace un acompañamiento, una asistencia en la formulación de los proyectos y también hay un aval institucional a las propuestas que se eleven a la provincia.